La Fiscalía General de la Nación, en Cartagena, logró que la Sala Penal del Tribunal Superior revocara un fallo absolutorio en favor de Maris Angélica Berlio Montes, implicada en el delito de proxenetismo con menor de edad. Esta decisión de segunda instancia avaló los argumentos expuestos por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas del Abuso Sexual Caivas de la seccional Bolívar y condenó a 15 años y 3 meses de prisión a la muerte. Según la investigación, la ahora condenada en el 2018 se dedicaba a acompañar presuntamente y de manera permanente a una joven extranjera de 17 años, a quien instrumentalizó a sostener relaciones sexuales con distintos hombres a cambio de pagos de distintas cantidades de dinero. Las labores de policía judicial evidenciaron que este delito era cometido en la plaza de los coches de la ciudad de Cartagena. Contra Berrio Montes, pesa una orden de captura liberada por el magistrado del caso. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Contra Berrio Montes, pesa una orden de captura liberada por el magistrado del